Por si tenían dudas, Albert Pujols le confirmó a Enrique Rojas que sí tiene una relación con Nicole Fernández. El aeropuerto de Punta Cana reitera compromiso con seguridad de pasajeros y asegura que caso reciente es aislado. Identifican como Edwin José María Santana al hombre asesinado en un centro de comida ubicado en Ensanchenaco. Abinader recibe comisión de funcionarios de Nueva York que darán ayuda a los afectados por el huracán Fiona. Cuba aprueba el código que incluye el matrimonio igualitario y dice sí al vientre de alquiler. Y los miembros del PRD en Estados Unidos le piden a Miguel Vargas que se postule para las elecciones del 2024. Soy Edith Baez y recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web de ultimominuto.net. Hasta la próxima.